Se me mete la nariz Así hacen los hombres Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a What The Shake Si no me conocen ya es la primera vez que están viendo un video mío Mi nombre es Katy, mucho gusto Hoy vamos a hablar de un tema que está súper hot, 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 hot en internet Y es depilarse la cara Quiero ser completamente honesta con ustedes Porque de eso se trata este tipo de videos Y la verdad es que yo no me he afeitado la cara nunca Pero es algo que siempre he querido hacer desde que empecé a escuchar rumores Y empecé a ver videos Entonces por eso quise hacer este video para contarles un poquito de lo que sé Y porque hoy voy a intentar depilarme Porque yo soy el conejillo de indias y quiero mostrarles cómo queda el resultado Entonces ahora que ya saben más o menos de qué va a tratar este video ¡Sigan mirando! Primero voy a comenzar con el por qué ¿Por qué las mujeres estamos optando por depilarnos o rasurarnos el rostro? Hay diferentes razones La primera es que este procedimiento ayuda a exfoliarte la piel Te le deja mucho más suavecita Segundo que te da un efecto como de porcelana Porque obviamente no tienes pelitos y se ve como una piel sin imperfecciones Cuando le pones el maquillaje Luego la piel te va a quedar mucho pero mucho más suave Lo cual va a hacer que cuando te eches cremas en la noche Penetren mucho mejor tus poros y tengan un efecto buenísimo Y la última razón es porque las japonesas lo hacen Y si las japonesas lo hacen tenemos que intentarlo porque tienen un cutis precioso Y bueno no quiero empujarlas ni forzarlas tanto a hacerlo porque esta no es la idea del video Yo quiero que lo vean, razonen y que sea bajo su propio riesgo Si son menores de edad háblenlo con sus mamás o pídenle ayuda a sus mamás Hay diferentes formas de hacerlo Conozco a algunas personas que se lo han hecho con hilo y quedaron fantásticas Pero yo tuve una mala experiencia con el hilo y es que se me irritó todo alrededor de la ceja Cuando me la depilé Si me quitaron los pelitos acá y me quedó increíble Parecían dibujadas hacia la perfección Pero se me irritó muchísimo la piel Ya está, me acuerdo que la fricción del hilo me produjo dos cortaduras acá Entonces si quedaron espectaculares Pero como mi piel es sensible es algo que definitivamente no me iría en las áreas sensibles de mi rostro La segunda técnica es con estas cuchillitas aquí que las pueden encontrar básicamente en todos lados Estas yo me las compré en Forever 21 y son mega baratas y son muy cute Y la última opción para recomendarles es con láser Creo que es una de las formas más seguras y definitivas Te lo haces en diferentes sesiones y nunca más te huele a crecer pelitos Si están pensando en hacerlo deberían conversar con la persona especializada en esto Porque tal vez puede ser un poco fuerte para las áreas delicadas del rostro Entonces sería cuestión de que pregunten Ahora vamos a hablar de cómo se hace Si optan por esta opción para hacerlo ustedes mismas en sus casas así como lo voy a hacer yo Es muy importante que lo hagan en la noche Porque como es un procedimiento que va a exfoliar tu piel y le va a manipular un poco Es mejor que descanse toda la noche para que se pueda regenerar Y también es excelente porque como te vas a echar tus cremitas de noche si es que usas Van a penetrar muchísimo más y van a tener un mejor efecto mientras duermes Una advertencia muy importante sobre esto es que nuevamente tengan mucho cuidado Y segundo que si no tienen experiencia con esto o si no tienen la ayuda de alguien y no están seguras de lo que están haciendo Por favor no se lo hagan cerca de las cejas porque podrían volarse un pedazo de ceja Y tampoco se hagan la parte de aquí de cuero cabelludo No sé cómo se dice de la línea de esta parte de aquí Así que si eres principiante como yo trata de evitar esto Otra cosa mega crucial para considerar el momento de hacer esto es que no te tienes que afitar toda la cara Más bien tienes que enfocarte en las áreas donde tienes más pelitos esos incoloros Que son así como pelitos de peluche Si tienen pelitos oscuros en alguna parte del rostro por favor no se los depilen Porque ahí si no sabemos cómo van a volver a crecer A lo mejor crecen más gruesos o más negros y creo que eso no es una buena idea Y finalmente un tip muy básico para el momento de rasurarte es que lo hagas suavecito, suavecito Y siempre para abajo, nunca hacia arriba porque te puedes generar cortadas súper graves Lo que yo voy a usar es esta cuchillita y un espejo con mucho zoom Esos que te ves y te traumas porque te ves absolutamente cada partícula de tu piel Y es como... El objetivo de esto es ver bien dónde te tienes que depilar para no abusar de este método Lo que yo estoy haciendo es ponerla de una forma casi vertical pero con un poquito de ángulo Y muy pero muy despacito estoy sacando los pelitos que tengo Hay personas a las que les gusta jalarse un poco la piel para poder jalar mejor los pelitos Pero yo creo que en la parte de aquí como hay huesito no es necesario Pero si se sienten más seguras sí sería ideal que se jalen un poco y despacito Pero muy despacito empiecen a jalar para abajo los pelitos Chicos no tienen idea del resultado que tuve Me gustaría que puedan pasar su mano por las pantallas y tocar mi cara Este lado no tiene nada y la verdad es que no se puede ver mucho De verdad sería genial tener un lente macro ahorita para que puedan ver todo muy bien Pero no hay Entonces aquí puedo sentir que tengo algunos pelitos No es como tener una barba por ejemplo, no es nada tan drástico Y por aquí se siente completamente terso como si fuera un traserito de bebé Y ahora me voy a hacer el otro lado para que puedan ver un poco de más cerca Es una cosa de locos Es tanto pelo De Katy la peluda Y la diferencia es abismal De verdad que en cámara no se puede ver tanto Pero en persona y cuando tocas sí hay una gran diferencia También he visto chicas que se hacen la parte de las patillas Pero como no veo muy bien Creo que más tardecito que vea a mi mamá le voy a pedir que me ayude Porque ya me volví adicta Y ya está Como ven no fue nada drástico Como me quedé sin cara O se me ve la cara de un color aquí y de otro color acá De verdad que es muy natural Porque solo me he hecho algunas partecitas Donde tenía algunos vellitos localizados Ahora voy a probar ponerme un poquito de maquillaje Porque obviamente no tengo maquillaje Y tengo que filmar varios videos hoy Y porque también quiero que vean como se ve mi piel con maquillaje Ahora que no tengo pelitos Ahora voy a poner un poquito de polvito Para ver qué tal Para ver si queda muy seco O si los pelitos se llenan de polvito Y se ve un poco raro No, se siente maravilloso Bueno, ahora que lo probé Ya pasó de ser un mito a algo verdadero Creo que me funcionó muy bien Siento el maquillaje más ligero y más prolijo No se ven como rayitas Ni quedan así grumitos de maquillaje Me gustó muchísimo Y creo que lo voy a seguir repitiendo Así que si vieron este video Y se animan a hacerlo Depende de ustedes Bueno chicos, este fue mi video Sobre cómo afintarte la cara Si es que te gustó No te olvides de darme una manito arriba O un pulgarcito arriba Para saber de que estoy haciendo un buen trabajo para ustedes Si no están suscritos a este canal Ya saben que pueden hacerlo Dando click a un botoncito Que va a aparecer por aquí Y si no funcionan sus celulares Va a haber un link en la descripción del video Para que puedan darle click Y estar suscritos a este canal Así que estén muy atentos a todas las notificaciones Para poder ver nuevos videos Y ya nos vemos en el próximo tutorial Bye Bye Chau 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 Gracias.